¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que hayan ganado un nuevo video, un nuevo capítulo de... ...un nuevo capítulo, una nueva video de reacción, perdón. Vamos a ver un chiste humor negro que es largo que dice así... Oh, acá da el lápiz, es bien. Acá. Es el día nacional del maestro y los niños les llevan regalos al colegio. Está el profesor sentado en su mesa recibiendo a los niños con sus regalos, según van entrando en la clase. Entra el hijo del floristero. Le te aigo unas rosas, profesor. Entra la hija del confitero. Le te aigo pasteles, profesor. Y entonces le cambia la cara al maestro, con una sonrisa de oreja a oreja, porque entra el hijo del licorero, llevan una caja pesada. El profesor ve que resbala una gota por la caja y pone el dedo. Se lo chupa y dice... ¿Esto qué es, Pepito? ¿Vino blanco? No, dice el niño. Muy enigmático. El maestro ve que gotea de nuevo, vuelve a poner el dedo y lo chupa. Entonces, ¿es champán? ¿Es champán? No, dice el niño. Me rino, Pepito. ¿Qué es? Un perrito. O sea, eso es asqueroso, pero no es un chiste negro, boludo. No, no es un chiste negro. Nada que ver, boludo. Eso no es un chiste negro. Nada que ver, boludo. Bueno, vamos a ver Mokey Show de Zoom, o sea, el sol. El link del video y del canal está abajo en la descripción. El canal está con un arroba y el link del video es un link de YouTube, normalmente. Vayan a darle apoyo, me gusta y suscribirse. Y acá en este video también, y el canal también. Suscríbanse y dele me gusta y veamos a ver qué onda el video. Espera, ¿estás en español? Sí, está en español. Listo. A ver. A ver. Ah, pollo. Vamos, vamos. Dios. Ah, te has rompido. Chao. Hay un chido. Qué hijo de puta. Hay un chido, boludo. ¿Es la música de Mario? ¿Qué? ¿Qué? Soplame, mami. Ah. jaja jaja para boludo heladero Dios no jaja 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 ¡Para, boludo! ¡Rido! ¡Vado, cabrón! ¡Ah, son creadores! ¡Ah, Jesus! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Dio, pelo! ¡No, boludo! ¡No! ¡Para, boludo! ¡No, para, boludo! ¡Ah, culito! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Se metió por el culo! ¡No, por favor! ¿Qué? ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Suscríbete!